¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Vemos canciones, joven Mata a las mujeres divinas El camino de la vida, te lo pido por favor Buenas divinas Para todas las mujeres con mucho cariño Esto dice La vida de lo que recibe la insinua es Se fueron consumiendo las botellas Y hubieron que cantar mis canciones Y yo canté unas doce botellas Y pronto que se acerca un caballero Su mujer ya quita algunas alas El hijo le subió a Dios Que no hagan mi presencia de las damas Le digo que no se va posiblemente Hablamos de mal y me gusta Que si hay opinado diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si hay opinado diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que no se ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las bocas Llorando y con el alma y a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he repasado al lado de una dama Y siempre me dejaron los fracasos Y nunca lo dejaron ver Y nunca podremos olvidarlas No crees o que es la divina No creo, otro camino que adorarlas No crees o que es la divina No quiero otro camino que adorarás